y con ello doy la bienvenida al doctor Isaac de Paz, jurista constitucionalista. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, estimada Alina? Muy buena tarde, muy buena tarde a toda la audiencia de Sin Censura, pues aquí listos para comentar estos temas políticos, jurídicos de la agenda nacional, Alina. Muchísimas gracias, ahora les decía, no está Vicente, pero estoy aquí en su lugar, suplantándole, dándole un golpe de Estado, yo que me lleno la boca de democracia, ya le di un golpe a Vicente, no, no es cierto, pues miren, quien sí busca darle un golpe a la democracia en este país, es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya hemos visto en reiteradas ocasiones sus nexos abiertos con el crimen organizado, con las oligarquías de este país, que están legislando, bueno, que están más bien ahí picándose el ombligo con los mismos criminales de siempre, votando expedientes, mandándolos al archivo, descongelando cuentas, ¿no?, de familiares, de delincuentes, entre otras cosas. Sin embargo, lo que hemos visto al constituirse ya prácticamente la Suprema Corte de Justicia como un opositor a esta cuarta transformación, o así lo dicen sus acciones, y también uno que otro ministro y ministra, pues lo que vemos ahora es que tenemos la gran noticia de que buscarán echar atrás las reformas que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte alista ya el freno a once reformas aprobadas por la mayoría de Morena, entre ellas, pues la que ha permitido y que ha sido tan escandaloso para la oposición, que se opere nuevamente el Estado, pues, retome control de las aerolíneas a través de el ejército, los aeropuertos, bueno, en general, varias de estas reformas que se han planteado durante estos cinco años, buscan echarse para atrás, buscan invalidarlas, dice el reforma, en la sesión del viernes negro, advierten ministros, violaciones graves de Morena, y aliados, en pleno proceso, en proceso legislativo, y también, pues, ya en pleno cierre de sexenio, ya estamos a unos cuantos meses de que el presidente López Obrador se retire de la presidencia y que haya elecciones presidenciales ya en casi cuatro meses, así que, ¿cómo ves esto, Isaac? Doctor, ¿cómo cómo ve esta situación que implementa hoy la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues, después de tu golpe blando, Alina, o no sé si fue golpe duro ahí. Todo en buenos términos, todo en buenos términos. Pues, fíjate, Alina, que yo sinceramente no confío en este pasquín, y claro que siempre tiende a magnificar, a lo mejor, por ahí sus informantes en la corte dijeron que los proyectos van por anular, pero está por verse, Alina, porque recordemos que se requiere mayoría calificada para invalidar una norma general. Eso es en términos así como muy, muy legaloides, ¿no? Se requieren ocho votos de los once que tiene la corte, no creo que los logren, y por otro lado, yo espero que de verdad haya una reflexión social de tipo estrictamente constitucional en cuanto a los fines de las normas. Creo que la corte en muchos casos ha perdido de vista la teleología, el interés último de una constitución y de las normas. En este caso, lo que mencionabas, el que el Estado retome el control de aeropuertos, de aduanas, de aduanas, tanto terrestres como marítimas, implica precisamente que el Estado está supervisando el orden público. Entonces, este tipo de actividades que sabíamos, hemos sabido tristemente desde el operativo rápido y furioso, desde la privatización de áreas estratégicas, incluso de áreas de seguridad nacional, que se le dieron a particulares de manera pues injustificada en cuanto a que es el Estado quien tiene que estar al pendiente de lo que entra y lo que sale de este país. Entonces, el hecho de que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional esté realizando estas funciones, pues es porque para eso tenemos este tipo de instituciones y que además son las únicas que tienen la capacidad técnica, la logística, la capacidad incluso armada para supervisar los puntos de entrada y salida del territorio nacional, de entrada y salida de personas y de entrada y salida de mercancías, que es algo muy importante. Si hemos visto las notas de cómo en las, en los puertos, por lo menos del Pacífico y también en el Golfo de México, está o tienen un incremento, han tenido históricamente un incremento de la violencia, estoy refiriendo a Mazzanillo, a Coatzacoalco, a Colima, a los puertos del Golfo de México, incluso aquí en Baja California, en Ensenada, son lugares en donde se incrementa la violencia. Entonces, este comentario lo hago porque la Corte a veces pierde de vista la realidad constitucional, es decir, que requerimos un Estado fuerte, un Estado que retome su función de proporcionar el bien común para una colectividad. Es algo que está en los libros de tercer, de cuarto semestre de licenciatura en Derecho y hasta de Ciencia Política, teoría del Estado. ¿Para qué es el Estado? Pues precisamente para satisfacer el bien común, así si no necesitan leer a Hobbes, a Rousseau, a Montesquieu y a toda la teoría del Estado, o a Porrua Pérez, los que quieren un resumen, o hasta Paolo Ibolio, lo dice este panista que se salió a la mera hora de las votaciones en aquella sesión terrible del Fuaprua del 98, hasta Paolo Ibolio lo reconoce. Entonces, el Estado está para supervisar y para precisamente proteger los bienes públicos. Entonces, la Corte, si va por invalidar ese tipo de reformas, pues no está respetando entonces la teleología constitucional. Alina, eso es como un primer comentario a esta situación. Y yo quisiera aprovechar, Isaac, que estás aquí porque creo que se ha vuelto una consigna que a mí me gusta siempre llenar de contenido, ¿no? Lo que estamos poniendo sobre la mesa, no se trata solo de ganar, digamos, las elecciones por ganar, ¿no? Se trata de ganarlas con un objetivo último que a mi parecer tendría que ser con la consolidación de un Estado de bienestar, que el Estado recupere nuevamente, como bien mencionas, todas las funciones que le fueron despojadas, ¿no? Con el neoliberalismo, no es que como que en otra etapa del capitalismo hayamos estado muy bien, pero especialmente en el neoliberalismo, en la entrada, en los ochentas, a nivel global, antes, en Chile, con el golpe de Estado, vimos que, pues, se privatizó absolutamente todo, se empezaron a generar los mitos de que el Estado no sirve para nada, y treinta, más de treinta años después, mucho más. Seguimos escuchando en la radio a estos comentócratas, diciendo que cómo es posible que el Estado nuevamente se adueñe de luz y fuerza, bueno, más bien de la industria eléctrica, de la industria petrolera, si la va a echar a perder. Y creo que también en esta consigna de no es ganar por ganar, vamos directamente a estas reformas constitucionales para consolidar ese estado de bienestar, y una de esas reformas también que no necesariamente se ve, pues, en un inicio con ese, con correlación con el Estado de bienestar, es esa reforma pendiente al Poder Judicial, que a mí, no sé si a ti te preocupe, ¿no? De repente escuchar a la senadora Olga Sánchez Cordero, exministra, justamente diciendo que ya no va por, pues, una reforma del corte que se ha planteado, al menos en el debate, y ahora vemos en Bolivia, esto no sé si deberíamos de tenerlo a lo mejor más en el radar de lo que existe, Bolivia es el único país en el mundo que ha tenido, que tiene elecciones judiciales. Eso que nosotros queremos proponer ya existe en Bolivia, sin embargo, ahorita se trae un debate fuertísimo, porque justamente los que dieron el golpe de Estado a Evo Morales dicen que no, que ya basta de elecciones judiciales, que eso no resuelve nada, y han tenido paralizadas estas elecciones judiciales que debieron realizarse el año pasado y que no se han realizado. Entonces, ¿tú cómo ves este debate sobre la reforma al Poder Judicial, que ve, que pues está ya, ¿no? Digamos, como consecuencia de lo que parece ser, va a ser un plan C, vemos que todas las encuestas indican que se va hacia allá, pero tú como jurista me interesaría muchísimo escucharte, pues que no todo podría ser a lo mejor ese primer momento que sería elegir a nuestros jueces y ministros, sino que es tan profundo lo que hay que reconstruir en el sistema judicial, que a veces creo que muchos y muchos no tenemos noción de que no se llega a muchos temas de justicia, porque está ahí ese poder judicial totalmente reumático. Mira, tres comentarios, uno general sobre lo que mencionas y otros dos relacionados con aspectos técnicos. Reformar el Poder Judicial implica también fortalecer y reformar el sistema primero, primero, de seguridad, el sistema de resolución de los problemas de seguridad local, ¿no? O sea, las policías. No puede haber, o sea, de nada nos sirve un Poder Judicial súper bueno, elegido, directamente democratizado, si no tenemos los insumos previos en esa cadena de suministros, que es la justicia y el derecho. Se forma por una cadena de suministros que empieza desde la policía local, luego pasa por las otras autoridades de seguridad, por las fiscalías locales, y luego va llegando a la Fiscalía General, y luego pues a la justicia federal, que es lo que está en el ojo del huracán, la justicia del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Los mil seiscientos cargos que aproximadamente existen entre jueces y magistradas, magistrados del Poder Judicial, ¿no? Incluyendo los once ministros de la Suprema Corte y los magistradas y magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, se requiere, sí, una reforma, como tú dices, de profundo calado. No le veo tanto problema a, además, el planteamiento que ha hecho el presidente es elegir, ya de un grupo previamente sometido a exámenes y escrutinio, de ese grupo elegir directamente a las personas. O sea, sería como una última etapa. No vamos a votar directamente por fulano o sutano. O sea, sí tienen que ser personas con un conocimiento técnico de los, de las áreas de competencia de la justicia. O sea, el área penal, el civil, el mercantil, el de amparo, etcétera. Eso ya lo ha dicho el presidente. No sé por qué se están desgarrando tanto las mentiduras. Segundo, Alina, decías, o te referiste al ejemplo de Bolivia. Fíjate que también Estados Unidos tiene jueces bipartisanos. Por lo menos en el estado de Texas, la gente vota por su juez. Y cada tres años, este juez local tiene que salir a hacer campaña. Y hay jueces abiertamente republicanos y hay jueces demócratas. O sea, no sé por qué se espantan esta gente a veces que opina del, según expertos de derecho constitucional, yo creo que son expertos del derecho que hay por ahí por su casa, porque no han salido, no han ido a centros de investigación, a Houston o a otros, ¿no? A unos que les queden cerca para saber que hay jueces bipartisanos. Además, Alina, algo que muy poca gente también conoce del sistema constitucional de Estados Unidos, es el titular del Poder Ejecutivo, quien directamente y así por dedazo, elige a los jueces federales, a todos los jueces federales. Por eso Trump cada rato se jacta de que, oh, judges, o sea, se habla a sus, habla de sus huestes judiciales, de los justices que él posicionó en la Suprema Corte, porque así es allá, o sea, y nadie dice que eso sea autoritario, antidemocrático y que sea, que exista una falta de autonomía e independencia en el Poder Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. No he escuchado ningún solo méndigo ensayo, comentario, columna de todos estos supuestos estudiosos que escriben en los periódicos estudiosos del derecho constitucional, ni una sola crítica. Entonces, hay además en el mundo, y ya con esto concluí esta parte, hay muchas formas de elegir a los jueces constitucionales, unas por elección, otras por, como se hace aquí, a través del presidente y del Senado, en otras hay, por ejemplo, en Inglaterra hay comités especializados, comités técnicos en Alemania también, casi todos son académicas, académicos, en Austria, en Italia tienen un sistema híbrido, en España participa el Poder Judicial con dos, el rey propone a dos, las cortes proponen a dos, las provincias proponen otros dos. Entonces, hay muchas maneras, Alina, y no está peleado con la democracia. ¿De qué depende? Pues de la voluntad popular y también del funcionamiento del sistema. Así que, yo como lo he dicho aquí, se lo comenté a Vicente, ojalá que se abra un debate amplio, informado, de verdad, que no defendamos nada más por defender algo a ciegas. Antier estuvo, Ernesto Zedillo, ahí encaramado en un foro, él corrió en el 95, 94, a toda la corte, de un plumazo la borró, tal como era la Suprema Corte, había cuatro salas, había 26 ministras, ministros, y esa primera corte, precisamente, es de la que surge Olga Sánchez Cordero de García Villegas, desde donde surgen, pues, muchos ministros, es Mariana Azuela, el ministro acérrimo, enemigo de López Obrador, hubo buenos ministros ahí, como don Juventino B. Castro y Castro, cercano a López Obrador, hubo ministros mayormente, claro, relacionados con la derecha mexicana, pero fue una nueva y totalmente legítima elección, en ese momento, del presidente de la República y del Senado, de un nuevo sistema judicial. Entonces, 30 años después, ¿por qué no volverlo a reformar? ¿Por qué no? O sea, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no se debe reformar? ¿Quién lo dice? O sea, nada más que me digan en dónde está escrito que no se puede reformar. Eso, claro que no se puede reformar. ¿Cuándo lo van a reformar? Pues cuando lo decide el poder constituyente, impulsado por la voluntad popular. Esto es lo normal, es hasta necesario, es pertinente, es urgente. No lo digo yo, Lina, lo vienen diciendo el mismísimo Diego Valadez desde hace como 20 años, lo vienen diciendo la gente de la UNAM que ahora critica al presidente, ellos tienen sendos, libros sobre la reforma constitucional integral desde hace ya muchos años, no de ahorita, no se le ocurrió al presidente López Obrador, el mismo doctor Carpizo lo decía, pues es necesaria una reforma integral a la constitución y sobre todo, tal como la está planteando el presidente, con un sentido que retome el constitucionalismo social de 1917. Si es que esa es la crítica, ¿no? Y con esto ya cierro volviendo al punto del estado de bienestar, tenemos que otra vez apuntalar el estado de bienestar desde la constitución para poder seguir creciendo hacia ese rumbo, hacia la satisfacción de los intereses y las necesidades de la colectividad, no nada más de unas minorías, sino de la colectividad en general, Lina. Doctor, pues yo aprendo mucho siempre de lo que usted menciona, y no me quiero oír, perdone, el abuso, quiero, pues, hablábamos hace rato de que si ya en temas más electorales, más allá del Poder Judicial, pues, vemos un PRIAN que no solo no logra impulsar a su candidata Xochitl Galvez, sino que va a la baja, ¿no? Lo decíamos, pero los que, pues, se han visto bastante beneficiados y que, pues, todavía a Xochitl hay que decirle, amiga, date cuenta, está trabajando para lograr el fuero de, pues, puro malandro, ¿no? Quienes veíamos hace unos momentos, va a estar en las listas plurinominales, cabeza de vaca, Alito Moreno, Marco Cortés, Anaya, Malio Fabio Beltrones, ahí, Kenia López, la eterna pluri, Moreira, ¿no? Es decir, son estos personajes, muchos de ellos, Vicente Serrano preguntaba cuántos años de cárcel echan a estas pluris, pero, pues, ya le preguntaron a Xochitl Galvez qué es lo que opina de esto, y le quisiera pedir, antes de cerrar, una opinión al respecto, vamos a escuchar qué dijo Xochitl Galvez. Las dirigencias de los partidos impusieron a sus cuadros, aflorando la partidocracia, ¿cómo ves tú? Hay algunas, no la mayoría que hubiéramos querido, está Alessandra Rojo, para la Ciudad de México, me parece una propuesta ciudadana importante, el propio senador Germán Martínez, me parece que qué bueno que queda en la lista del PAN, y bueno, generalmente estas, estas candidaturas, este, pues, son las que los partidos reservan para ellos, vamos a ver si en las candidaturas abiertas hacia la sociedad vienen cuadros más ciudadanos. ¿Sería deseable esto? Creo que es deseable, creo que es importante, porque es lo que están pidiendo los ciudadanos. ¿Cómo le gustaría hacer un balance en ese sentido? Mira, yo creo que hay gente valiosa, eso no hay duda, y generalmente en las posiciones pluris, y lo digo porque yo fui invitada a una de estas posiciones, tratan de llevar a personajes con experiencia política, con conocimiento, y bueno, los partidos hacen sus valoraciones. ¿No perjudica a tu candidatura? ¿Critica estas, estas listas que ya dijeron? Insisto, seguramente va a haber miles de críticas, pero pues es una decisión que le compete a los partidos. ¿Y no perjudica a tu candidatura precisamente estas críticas que se generaron a raíz de las definiciones en candidaturas? Pues mira, afortunadamente mi candidatura sí surge de la ciudadanía, yo estoy aquí, insisto, por un millón de personas que firmaron, los partidos políticos se tuvieron que abrir, y pues en ese sentido yo estoy contenta de estar aquí, y me encantaría que se invitara a más ciudadanos a participar, y también que los ciudadanos levantaran la mano, porque luego decimos que hay más ciudadanos, pero pocos ciudadanos levantan la mano. ¿Qué barbaridad? Yo la veo y digo, me da, ya no sé qué me da una Xochitl Galvez así de verdad, la escucho y así me agarraron con la cámara, de verdad es que me parece el ridículo que se haya creído el cuento, doctor, de que ella está ahí por la ciudadanía, ¿no? No sé, bueno, ¿qué opinión le merezco? Porque a mí me da vergüenza ajena ya está a este momento Xochitl Galvez. A mí me parece, híjole, está enfermizo el nivel de cinismo, de cómo quieren tomarle el pelo a la gente, o sea, si en las listas de Pluris está esta selección del crimen organizado, de la política, que acumulan ahí que unos mil quinientos años, yo creo que de prisión, ¿no? No sé, yo creo que ni el mismísimo César Gutiérrez Priego se atrevería a defenderlos, entonces yo creo que este cuento de que ella es candidata ciudadana y de que no conoce Alejandro Moreno y que Anaya, pues casi, casi, ay, quién sabe, los partidos, no sé por qué lo pusieron ahí, pues resulta hasta ofensivo a la inteligencia, ¿no? O sea, cómo no va a saber que los partidos, habla de los partidos como si fueran algo ajeno a ella, cuando ella surge de ese, ella es pues, hija de ese concubinato, bueno, ya ni concubinato, ya fue un matrimonio formal, ¿no? A una poligamia de amor político, porque ahora está muy de moda, entre el PRI, el PAN y Claudia Quis González, y bueno, todo ese, ese amasijo de políticos, empresarios, extorsionadores de la política, y la verdad es que, pues, es, es ya muy, muy irrelevante, creo que ha pasado de lo deshonesto a lo ridículo y ahora a lo relevante, ¿no? Parafraseando al buen Monsiváis, y en ese sentido, pues, su candidatura, pues, no, no va a aprender que la ciudadanía, sinceramente, informada, medianamente, pues, con una, con un enfoque, con una apreciación política, va a reconocer o va a querer participar con, con un proyecto de nación que nos lleva hacia la corrupción, ella misma es el emblema de la corrupción, ¿no? Una traficante de influencias, una persona que se ha enriquecido al amparo de sus puestos, de sus cargos públicos, y que, pues, no es capaz ni siquiera de hilar un discurso mínimo de suelta frases por aquí, por allá, siempre necesita que le estén pasando la información por teleprompter, o sea, es una persona que, sinceramente, pues, representa, o sea, eso sí es una fiel representante de lo que queda del PRI y del PAN, porque yo creo que políticamente hace mucho que perdieron su fuerza, hace mucho que perdieron la poca calidad moral que algunas personas en el PAN tenía, porque hay algunos que hay muy, con, yo creo que como un, encontraron un alfiler en un pájaro, hay, hay, hubo en algún momento buena militancia en el PAN, buena me refiero a, a que elegían de verdad por ciertos, ciertos valores y compromisos, yo conozco algunos poquitos, pero siempre en las alturas han estado de acuerdo, siempre, desde toda la historia de su nacimiento como partido y de su consolidación como partido en el poder, Fox es, es el, el fiel representante de ellos, o sea, es, ellos son uno mismo, ¿no? Así como dice Timbiriche, el PRI y el PAN, tú y yo somos uno mismo. Entonces, no, en eso van a terminar, yo creo que va, el porcentaje de votación que van a alcanzar va a ser muy magro, yo ni siquiera creo que alcance el 20% que algunas encuestas le están dando, creo que se va a ir como al 16 o 17 a lo sumo, pero pues en esto terminó el PAN, en una candidata vacía, en una candidata que no tiene propuestas, que está queriendo siempre pelearse con el presidente y ahora que ya nadie la, o más bien que desde la presidencia se le ignora, pues ya no tiene ya relevancia, ya perdió foco. Entonces, pues, es lo que queda del PRI y del PAN, ¿no? Las únicamente personajes que además ni cumplen con los requisitos para, de residencia en el país, no en el caso de Cabeza de Vaca, en el caso de Andaya, ni siquiera cumplen con el requisito de elegibilidad. Así que bueno, Lina, pues en eso terminaron. Qué terrible, pero bueno, también qué felicidad que por fin se sabe quiénes son todos estos rufianes, que la ciudadanía está consciente de lo que representan, ¿no? Que se ocultó durante todos estos años, décadas, con medios de comunicación cooptados por sus intereses y que ahora tenemos estos espacios. Así que, doctor Isaac de Paz, ¿dónde podemos seguirlo? ¿Dónde lo encuentran las audiencias? Gracias, querida Lina, en arroba Isaac de Paz, en Twitter o X, como le quiera decir la gente, y en mi canal de YouTube en Isaac de Paz, González. Muchísimas gracias al público, a Vicente, a ti Lina, por la conexión y bueno, a Ceci, a todo el equipo que siempre está, pues aquí comprometidos con la democracia, con los medios alternos en, en este, pues, en este feliz momento que vive México y que esperemos se siga prolongando. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de Sin Censura, doctor, y pues bueno, le doy, le mando un abrazo y le doy las gracias también a todos y todas aquellas que se han conectado a esta transmisión. No me despido sin antes recordarles que tenemos, pues, muchísimos programas por delante todavía que se pueden conectar, ya los pueden encontrar en todos nuestros chats. Ahí Ceci, nuestros moderadores, moderadoras, nos están ayudando para que puedan ver toda la oferta que tenemos aquí en Sin Censura. Les recordamos que a las tres de la tarde inicia programa Plan C con Jonathan Pérez, a las cuatro Sin Tonsura con Jairo Calixto, a las cinco Flexiones y Reflexiones con nuestro querido Eri Simol. También los sábados tenemos Resentidos, lo mejor de los Monólogos con Jonathan Pérez a las siete y el domingo sin rodeos con la doctora Leticia Calderón Chelius, a quien pues también quiero mucho, admiro mucho a Leti y siempre nos anda apoyando en todos lados, así que pues recuerden, pueden ver todo esto, no se vayan, ahí estarán los links de los siguientes programas que vienen. Les recordamos nuevamente a todos y a todos y a todas, que este fin de semana pues tenemos todos los videos, tenemos todo lo mejor de la semana, ya están programados, lo mejor que nos pueden ayudar a hacer es verlos, no se enojen con tanto comercial que luego nos pone YouTube cuando nos deja que nos encuentren aquí en Sin Censura, así que es la forma en que nos ayuden. Les agradecemos a todas y a todos quienes nos han pues dejado su comentario, dejado su like, también les recuerdo que tenemos varios canales en donde pues espero que puedan echarle un ojo a ver si pueden suscribirse, no solamente, seguramente algunos nos ven en Sin Censura Media, otros en Sin Censura TV también está Sin Censura Presenta, también en Facebook nos pueden ver y dejarnos hasta estrellitas en Sin Censura TV, en Twitter sigan al machuchón de Vicente Serrano, guión bajo Vicente Serrano, en Instagram Sin Censura Vicente Serrano y en thread Sin Censura Vicente Serrano, ahí pueden seguirnos y pues yo paso a despedirme nuevamente, no sin antes agradecerle a todos los compañeros y compañeras que están en los controles, a toda la audiencia, mi querida Ceci, a Don David, a Toñito, a Vicente también por confiarme, este espacio no era, no, es broma que le di un golpe blando, jamás me atrevería a hacer eso, agradecido siempre, agradecida siempre estoy con pues toda la audiencia de Sin Censura que además apoya pues todo lo que hacemos aquí y fuera de este espacio, una familia increíble, le agradezco a Nelly Arroyo, también a María, Salvador, Paulino, que están ahí en el chat, que mandan saludos, a Marcela que siempre está al pendiente de todas las transmisiones, Joaquín Rivero, Mari Briceño, a toda de verdad la audiencia, mis más pues sinceros agradecimientos por siempre apoyarnos de verdad en estos tiempos, el que nos dejen un like, un comentario, no saben cómo nos ayuda, y a mí pueden seguirme en x como arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram y en threads guión bajo Alina Duarte, ya hubo quien me sugirió que me ponga la reina de Xochimilco, pero no vamos contra las monarquías, nomás aquí en Sin Censura, entonces me encuentran como Alina Duarte guión bajo, todos los días me encuentran aquí en Sin Censura, a veces hablando más, hablando menos, y también me encuentran en De Raíz guión bajo media, en donde hacemos pues también periodismo feminista, internacionalista, pero sobre todo también de izquierda, así que ahí en De Raíz guión bajo media también les esperamos, ahí tenemos también una programación pues bastante combativa, por decirlo menos, ya nos dicen castrochavistas y demás, y sí cierto, así que bueno, por allá también les espero, no olviden suscribirse a todos los canales de Sin Censura, nos vemos en una próxima emisión, soy Alina Duarte y a nombre de Vicente Serrano, de Cecilia Vega, de Toñito, de todo el equipo y la familia de Sin Censura, les agradezco y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.